Cumbia Romántica Llegaste a mi vida, llenaste a mi cielo de estrellas Por esa mirada tan dulce podrías de morir No sé si soy un soñador, creer que estarás junto a mí No sé que estás en tu cariño, no puedo vivir Quisiera gritarle al mundo cuanto yo te quiero Quisiera tenerte conmigo solo para ti Quisiera poder construir un mundo solo para ti Quisiera decirte que te quiero en esta canción No sé que estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión Soñando con esta canción que seas para mí No sé que estás pensando tú, de pronto en mí todo cambió Tal vez el beso que te di, te haría pensar en mí Te vi en todo Quisiera gritarle al mundo cuanto yo te quiero Quisiera tenerte conmigo solo para mí Quisiera poder construir un mundo solo para ti Quisiera decirte que te quiero con esta canción No sé que estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión Soñando con esta canción que seas para mí No sé que estás pensando tú, de pronto en mí todo cambió Tal vez el beso que te di, te haría pensar en mí No sé que estás pensando tú, yo aquí viviendo una ilusión Soñando con esta canción que seas para mí No sé que estás pensando tú, de pronto en mí todo cambió Tal vez el beso que te di, te haría pensar en mí Retenado para vos Gracias.